¡Vamos, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Dale! ¡Dale, Tati! ¡Dale! ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Dale! ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Dale! ¡Dale, Tati! ¡Dale, Tati! ¡Dale! 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 ¡ ¡Listo! 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 ¡Dien, bien, bien! ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Scribe atrás! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Soy muy pronto. AKE JISTRO T ÉXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Ven a partir, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! Gracias por ver el video 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 Gracias